¡Qué gran! Fablete Juego, tal cual. Estimado Fablete, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Qué dice, señora? ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va? Canelón preferido de Martín Fablet. El canelón es el de la ensalada, ¿no? De choclo me gusta mucho. Jamón y choclo, yo. Y los panqueques, los panqueques de leche común y corriente. Tengo una primicia para usted. Me la voy a jugar, ¿eh? Diga. Cuando me la juego, me la juego, ¿no? Es dura, es dura porque es íntima. A mí me parece que Andy Vila está embarazada. Así nomás, te lo dejo. Me la jugué, ¿no? Polémico, ¿no? No sé. Me la jugué. No sé, no sé. Habría que preguntarle a ella, no sé. Me la jugué. Qué situación embarazosa. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Todo bien. Bien, bien. ¿Qué tenemos para recomendarle? Bueno, atentí porque el streaming, la marca número uno, la emblemática de streaming, está cayendo. Sí. Es impresionante la cantidad de pérdida de suscriptores que está teniendo, dada la competencia que se está dando, ¿no? No solo con una televisión abierta mucho más interesante, sino con propuestas de streaming variadísimas, ¿no? Claro. Entonces está jugando y está mejorando el catálogo, trayendo cosas que pueden resultar interesantes. La primera recomendación que tengo para usted en esta humildísima recomendación, porque como sabemos... Usted está despegado. No, no estoy despegado. Es una de las mejores películas de historia para algunos. Que es una película muy interesante. Es una película dirigida por el gran David Fincher, es una película de la año 99, es el club de la pelea. El club de la pelea. Peliculón. Peliculón. Es una película rara, ¿no? Es una película que hay que verla... Tómate un whisky que Marce te prepare unos canapeses. Sí. Y sería interesante que te tomaras un whiskycito también para estar... Viendo la película, sí, sí. Porque necesita de estar... Tenés que estar distendido. Relajado. Relajado. Es una película que tiene como protagonistas a Brad Pitt, a Elena Bonham Carter y tiene a Edward North, que está muy bien. El tipo este con el insomnio, que se recorría todas las líneas de terapias de grupo para todo tipo de enfermedades distintas hasta que conoce a Brad Pitt, este fabricante de jabón. El club de la pelea es una película sangrienta. Es dura, es dura, es dura. En algún momento... Retiro lo de los canapés porque si estás como... Se te va a atragantar el canapé. No, porque es desagradable, en algún momento es desagradable. Es flor de película. Te repito, película de año 99 dirigida por David Fincher. Es una película sangrienta, para algunos es de las mejores películas de la historia. De la historia, el club de la pelea. Y está repuesta en el portal número uno de Estrella. Bueno, interesante. Pero para vos... O sea, está bueno. Está bueno. No, sí, sí, pero... La técnica para descargar la ira. La técnica para descargar la ira. Está bien, pero vos sabés que... Contra el perfeccionismo. Son débiles los perfeccionistas. Pero existen lugares en donde vas a descargar la ira. Claro, pero estos son todos amigos que se han tratado de hacer eso, ¿no? Sí, sí, no, esto es... Una cosa es bueno, queremos pelear con... No, o esa habitación que vas y rompes todo, o sea, y descargar la ira. Pero esto es sí, estos son amigos que... Exacto. Bueno. Las escenas de Edward Norton con el jefe... No, es muy buena película, rara. Repito, señora, rara para que mañana no me critique. Es rara, pero para algunos y para los... Véala con la cabecita abierta, pero relajada. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos, Martín? Bueno, vamos más a cine un poco más choto, ¿no? Cine más choto, cine de terror, comedia. Le voy a dejar para el final la comedia de la época mía, de terror, que marca un mojón de lo que es ese tipo de cine. Pero vamos con esta peli, que es una película dirigida por Sam Raimi. Está muy bien esta película de terror, que también tiene tipo de comedia. Me refiero a Arrastrame al infierno. No la vi. Drag Me To Hell, de Sam Raimi, película del 2009, que tiene a esta mujer, que yo no la he visto en otra... Después habría que chequearlo, ¿no? En otra película, porque todo lo que hace... Alison Lohan. Esta chiquita se llama Alison Lohan. Y tira a Justin Lohan y a Lona Reber como protagonista. ¿Y de qué va esta? Es una maldición que sufre esta mujer, y de la que no se puede escapar. La película va y va, es bastante repugnante la peli, pero muy divertida. A mí me resultó muy divertida. ¿Cómo es capaz de meter en una misma película comedia y terror? Bueno, lo vas a ver en esta peli. Tiene muchísimo de eso. Tiene muchísimo de comedia. ¿Pero terror que te asusta? ¿O sea, terror que te tiene tenso? Sí, 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 te tiene tenso. Sí, te tiene tenso, porque saben... ¿Y comedia que te hace reír? Y tiene... A mí me sonido. Está bueno, o sea, interesante de fluctuar con las emociones. No, no, no. 100% lo que te estoy diciendo. Tiene mucho de comedia, aunque a buen lado... Está, por supuesto, si la vas a buscar, buscala en terror. No la vas a encontrar en comedia. Pero me resultó muy entretenida. Esas son esas películas que también, ¿no? Que marcan un ánimo en este tipo de propuesta que tiene. Pero siéndome al origen para mí de este tipo... A ver, te voy a confesar algo. Yo sueño en un ánimo de terror. Yo sueño. Yo sueño. Yo sueño. Sueño, ¿qué querés que haga? Pero bueno, vamos al origen. Pero vamos al origen. Vamos con una película... Yo creo que es del año... La estoy haciendo de boleda de la peña. Te la googleo. Película de año 85. Ahí está. Dirigida, si no me equivoco, por Tom Holland. Se llama La Hora del Espanto, esta película. Es otra película que da miedo, mete miedo. Pero metía el miedo de la época nuestra, ¿no? En el año 85, cuando éramos unos guachos. Y La Hora del Espanto, ¿de qué va? Bueno, es un fanático de las películas de vampiros. Y justamente, ¿sabés lo que le pasa, Fede? ¿Qué le pasa? Se le mueve un vampiro al lado. ¡No! ¿No podés creer? Y no le cree nadie. Nadie... Claro, vos vivís bien esa película. Le cuenta a todos amigos, le cuenta a todos. Y tiene a un actor que es un actor de teatro. ¿Qué es este que estamos viendo? No, el chiquilín, ahora es un viejo que no me acuerdo cómo se llama. Este... Fíjate, este se llama Sarandon de apellido. El que hace de vampiro, se llama Sarandon de apellido, que es muy feo cuando se convierte en vampiro. Y tiene la misma consigna o la misma propuesta que la de Sam Raimi. Es una peli que, si bien te causa miedo porque tiene muchas instancias de terror, te causa gracia. Y tiene a este actor que tampoco me estoy acordando. Pasame los nombres de los actores, ya que son vampíos de la Fede. Son estos. Sarandon, no veo nada, vos tenés lentes. Chris Sarandon, William... ¿Cómo se llama Sarandon? Rackdale, Chris Sarandon. Chris Sarandon es un actor de teatro muy bueno. Roddy McDowell es el que hace de Peter Vincent, que es un cazador de vampiros, que es un cazador de vampiros de pacotilla, que hace caza de vampiros en la tele. Y el protagonista entiende que le puede dar una mano en limpiar, en matar al vampiro de verdad, ¿no? Peter Vincent dice, no, pero yo soy de la televisión, yo soy vampiro... Es una paparruchada. Y se involucra entonces en todo lo que es la caza de este vampiro. Esta película, La Hora del Espanto, es un clásico de terror de la época mía, no tuya, Fede. Donde seguramente, si algún veterano me está viendo, se divirtió mucho cuando la vio. Y está repuesta nuevamente en streaming, hace tiempo que no estaba, y tenés la oportunidad de verla. Pero me vas a reír. Yo creo que sí. La Hora del Espanto, entonces, otra de las reposiciones del portal número uno de streaming, junto con Club de la Pelea, y Arrastrame en el Infierno. Que no hay que confundir, porque la gente dice, ah, bueno, pues yo vi Scabby Movie. No, esa es una comedia. No, no, no. ¿Quién es de terror? No, no, no. Esto es película de terror, pero con momentos desopilantes. Sí, señor. Muy bien. Bueno, y me gusta por qué viene este en son de paz Nueva Sofía. Hoy no, 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 no. Nueva Sofía, bueno. Pero lo va a ver el jueves que viene, sí, lo va a ver. Ah, sin falta, la gente lo pide a gritos. Está el Club de la Pelea y el Club de la Sofía, te lo pido, por favor. Y la papá pelita. También, uy, me van a chivo, manden algo. Bueno, este, Fablet, nos vemos en la semana que viene. Y mañana te veo en buen día. Vamos con mi buena amiga... Hoy no soy Chicalone, perdón. Hoy no soy Chicalone. Estás muy bien, pero no lo voy a decir personalmente. Gastón, Andrea, ¿qué pasó con la edición de Andrea? Chicalone. 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 Chicalone.